¿Sony o Marvel? ¿Quién ha trabajado mejor al Hombre Araña? Es un debate que se desata cada poco tiempo y tiene sentido dada la variedad de productos que ha presentado cada compañía en los últimos años. Hoy hablaremos de esto y determinaremos cuál de las dos empresas hace un mejor trabajo con el cabeza de red. Repasaremos el trayecto de ambas y sus trabajos para ver qué podemos concluir. Me enfocaré en producciones a partir de que Sony adquirió los derechos cinematográficos del arácnido, por lo que la serie de los 90 queda fuera. Aunque debo darle su respectivo reconocimiento por inspirar, visualmente, muchos de los momentos de la trilogía de Sam Raimi. Y hablando de esta, uno de los golpes fuertes sobre la mesa inició justo con esta trilogía. Sam Raimi, un fanático del Spidey clásico, se encargó de darle vida al cabeza de red por primera vez en la pantalla grande. La primera cinta protagonizada por Tobey Maguire y Kirsten Dunst fue un éxito en taquilla y crítica, cosechando 285 millones de dólares. Esta producción por sí sola es un punto para Sony, pues se convirtió en todo un referente de la cultura popular. Que los memes, que Willem Dafoe, que el beso, vaya envejecido como un buen vino. Todo gracias a que le dieron libertad creativa al director para plasmar su visión. La cosa es que tenemos un tropiezo tan solo un año después, con la nueva serie animada. Pausa para dar un poco de contexto. Sony, aparte de los derechos de cine, también consiguió en ese tiempo los de televisión. Sacando en 2003 una serie que aparentaba ser una continuación de la cinta de 2002, pero que terminó siendo su propia cosa. Con un Peter Parker universitario y muchos villanos que rara vez tenían algo que ver con el cómic. Ojo, tenían a Brian Michael Bendis, creador de Ultimate Spider-Man, y este supervisó algunas cosas. Incluso escribió capítulos, pero poco más. Aunque la serie no es mala en sí, pasó muy desapercibida, siendo un bache en el camino de Sony, así que no hay punto aquí. Pero la libraron rápidamente con la llegada de Spider-Man 2. Una gran película que es recordada por muchos como una de las mejores de superhéroes. Yo le tengo algunos peros, pero eso será cosa de otro video. Nuevamente nos topamos con un ícono de la cultura pop. Que si chistes de mi espalda, no digas mamadas Mary Jane, la escena del tren... ¡Rayos! Que hasta se llevó un Oscar a efectos especiales. Sin duda una cinta que es un punto para Sony en todos los sentidos. La ambición de esta secuela fue tal que se esperaba algo más grande para la próxima película. Y es momento de que platiquemos acerca del temible productor A.V.A. La comunidad de Spider-Man le tiene un odio específico a este hombre por varias decisiones creativas muy cuestionables. Aunque también es cierto que es un sujeto con demasiada experiencia en tema de superhéroes. Fue productor ejecutivo de X-Men en los 90, de la serie de Spider-Man, la primera de Sam Raimi. Y ya como productor, o sea, con más poder dentro de estas producciones, estuvo en Spider-Man 2 y 3. La primera de Iron Man, las animadas Into the Spider-Verse y Across the Spider-Verse. Suena bien, pero también estuvo en las dos pésimas de God's Rider, los cuatro fantásticos y no cualquiera, la de la nube Galactus, X-Men Orígenes Wolverine y otras más. O sea, este señor es una lotería. De pronto te produce una maravilla y después el bodrio más grande que has visto en toda tu existencia. Bueno, pues, este sujeto es el hombre que obliga a Sam Raimi a meter a Venom en Spider-Man 3. Un villano que si bien es muy popular, no estaba en los planes del director, simplemente porque no lo conocía. Era de los 80 y Sam fue fan hasta los 70s. La tercera parte hizo grandes números en taquilla y también se llenó de memes, pero la crítica bajó fuertemente por la decisión de incluir tres villanos. Raimi se encontró con un bloqueo creativo muy fuerte, por lo que decidió no seguir con una cuarta entrega. Y Sony nada menso, porque mientras el vato estaba teniendo crisis existenciales, ellos ya tenían planeado un reinicio para mandarlo a la goma. Afortunadamente se les adelantó él y renunció. Pero en medio hay una cosita más que será uno de los grandes estandartes de Sony en cuestiones de calidad. Durante mucho tiempo, incluso hasta el día de hoy, podremos considerarlo de los mejores productos que hicieron. Me refiero a Spectacular Spider-Man del gran Greg Weissman, y donde, por cierto, Avi Arath no puso sus manos de ninguna manera. Esta serie fue una maravilla por mezclar de forma inteligente la historia de los cómics clásicos con el universo Ultimate y pequeños toques de las películas de Raimi. Lastimosamente, en 2009 se concretó la compra de Marvel a manos de Disney, lo que si bien no afectó el trato de las películas, sí lo hizo con los derechos televisivos, por lo que la serie sería cancelada y en su lugar, Marvel produciría su propio proyecto conocido como Ultimate Spider-Man. Esta se presentó como una propuesta donde, si bien la animación y el estilo de dibujo eran exquisitos, la historia rebajó muchísimo su calidad a una comedia sin sustancia, que no aportaba nada más que eso. Además de obligarnos a ver tramas con personajes de apoyo que no lograban mucho en la serie, además los cambiaban constantemente. Y no olvidemos las rupturas de la cuarta pared que no son propias de un personaje como el Hombre Araña, y sí para Deadpool. Con esto, Marvel no quedó bien parado, pero no fue el único, pues Sony iniciaría ese año con la saga de The Amazing Spider-Man. Esta resultó bien, aunque con una recaudación menor a la de la trilogía anterior, fue el impulso que Sony estaba buscando, pues era el momento de replicar el éxito del en ese entonces grande Marvel Studios. Incluso se consideró la idea de mezclar los universos con un cameo de la torre Oscorp en The Avengers, detalle que nunca se concretó y decidieron seguir cada quien por su propio camino. Mala idea, Sony. Sí, literalmente solo prolongaron lo inevitable, pero vamos despacio. La cosa estallaría en 2014, cuando liberan la secuela. Una producción rota, llena de referencias con la intención de impulsar un universo cinematográfico muerto en vida, siendo aquí cuando Sony comenzó a desconectarse de su público, creyendo que el fanservice lo es todo. El resultado fueron números en taquilla más bajos de lo esperado, llevándolos a realizar una alianza con Marvel para producir nuevas películas. Con esto, hay que dejar claro a esos fans que piden Amazing Spider-Man 3, que esta franquicia en realidad es un riesgo comercial para los involucrados. Independientemente de esto, La Casa de las Ideas se encargaría de todo el entorno creativo de estos largometrajes, con Sony enfocándose en la distribución y la publicidad. Así es como llega un Peter Parker más joven, inspirado en la personalidad de Ultimate Spider-Man de Brian Michael Bendis, e interpretado por Tom Holland, con una fascinación por los Vengadores. La parte más rara es que omitieron mucho del pasado del personaje, así como pilares fundamentales como el papel del Tío Ben, siendo hoy una de las versiones más criticadas del personaje hasta la fecha, y ganando un poco de redención hasta su tercer cinta. La cosa es que, aunque Marvel se encarga del entorno creativo, encontrar a un culpable aquí de las cosas que a nadie le han gustado, como que le dé los lentes a Misterio, o el hecho de que no hablen de cómo le picó la araña, es más complicado de lo que parece. Por ejemplo, Sony fue quien quería que Iron Man estuviese tanto como fuese posible en Homecoming, así como tener a fuerzas la aparición de otro personaje en futuras películas, como Nick Fury o Doctor Strange. Pero Marvel son los que desean alejarse del icónico origen del Hombre Araña, por ello podemos decir que los errores y aciertos de esta versión son responsabilidad de ambas empresas. Entonces llega Marvel en 2018 y nos toma desprevenidos con un juego exclusivo de PlayStation. Aquí debemos aclarar un par de cosas. Se tiene la creencia de que por ser un título distribuido para PlayStation 4, es producto de Sony. Sin embargo, los dueños de la licencia, quienes prestaron al arácnido para hacer este videojuego, fue Marvel. El acuerdo de exclusividad es un negocio totalmente diferente. Incluso recordemos que Insomnia Games era un estudio independiente cuando se creó el primer juego. Así que, en términos generales, aquí es punto para Marvel, aunque prefiero dárselo más a Insomnia Games, son la cabeza de todo. De ahí Marvel lanza una terrible serie, que por sí sola ya merece puntos menos que horror. Duró varias temporadas y generó confusiones con respecto a la continuidad de su universo animado, tratando de rejuvenecer al personaje para inspirarlo en el del UCM. Un producto que sin duda no valía la pena. La cosa es que Evi Arad y un nuevo personaje, Emi Pascal, que también es un caso de estudio, es un descaro esta señora. Nunca olvidaremos esa entrevista donde se le ocurrió decir que Venom formaba parte del UCM cuando Kevin Feige no tenía la menor idea de lo que estaba hablando esta mujer. Sin olvidar que desprestigia totalmente a los animadores que trabajan para sus películas y un montón de cosas más de las que ya hablaremos luego. Bueno, pues este par de diablillos produjeron las dos películas animadas que no requieren presentación. Aunque gran parte del éxito, de hecho, se lo debemos más a Phil Lord, además de producir la película también trabajó en el primer guión, sin duda alguna es un punto para Sony, digo, hasta se llevó el Oscar a Mejor Película Animada, y eso tampoco desmerita a Cross the Spider-Verse, que es muy buena. Con esto podremos decir que se irían invictos, pero hay un problema. En medio de todo lo bueno, se pusieron a sacar spin-ups terribles. No conformes con el éxito monetario de las cintas de Tom Holland o las animadas que son para el prestigio de la crítica, llegan con propuestas asquerosas. Venom, Morbius, Madame Web, y ahí viene Kraven. No solo son terribles, sino que han demostrado ser de lo peor que ha salido en cintas de superhéroes en general. Esto por sí solo les quita puntaje y hasta parecería que pierden por descalificación. Están tratando al personaje como un banco. Con esto viene la pregunta, ¿cuál de las dos empresas ha tratado mejor al personaje cuando tienen la posibilidad de adaptar sus historias? Bueno, la respuesta es, depende de la época y el formato. En el entorno live-action, Sony solo entregó dos películas destacables. Bueno, tres si hablamos de No Way Home, pero se produjo en conjunto. Marvel, desde que lo usa en animación, ha fallado muy feo, salvo algunas excepciones donde pequeñas apariciones resultan bien recibidas. Pero les deja claro que están tardando mucho en saber lo que hacen con el personaje. En videojuegos no hay de otra, Marvel lleva la delantera con solo tres juegos lanzados y es increíble. Sony está arruinando al personaje en el live-action. Sí, pero su trayectoria tiene cosas muy buenas. Además de una serie que es brutal y ni hablemos de la animación, que literalmente es cine. Así que sí, por mucho que los detestemos, han hecho un mejor trabajo. El problema es que también sacan demasiada porquería. Marvel, por el contrario, parece ya haberle agarrado el truco desde hace rato. Por eso, a pesar de que Sony entregó grandes productos, siento que Marvel ya merece más libertad con Spider-Man. Igual no olvidemos que por mucho que le echen ganas al personaje en el cine, no es suyo. Además, todo este universo de Sony sin el Hombre Araña es un crimen lo suficientemente grande para que los perdonemos por el pasado y las pelis animadas. Pero sí me hace desear que pierdan al personaje tan pronto como sea posible, porque por muy mal que Marvel haga Ultimate o Tom Holland, Morbius y Madame Web ya son una mentada de madre para todos los espectadores. Esa es mi perspectiva. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjame en los comentarios tus pensamientos con este repaso y análisis. No olviden que pueden seguirme en Twitch para charlar un rato de este y otros temas diferentes. Peticiones fuera, los dejo. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!